Deja la cinemática para que le dé tiempo Dale La última computadora, que es la del norte, la tenemos que hacer boleta Y cuando llegamos, como siempre, Juan, cuando llegamos a la última, la segunda pasada Tiramos todos los PEM y después disparamos, tranquilo Tiramos todos los PEM y después disparamos Listo Con el tiempo llegamos bien, ya está calculado Es como la comuna, más que está más jodida por los drones y los nodos Después sigue siendo lo mismo Juan Sí, listo Equipate, equipate lanzagranada en el arma Listo, ya me caí Eso te va a servir para cuando estén juntos los drones, le tiran bombazo y los mata todos juntos Bueno, ¿qué pasa? ¿El centro o el agua vos? Ya estoy en el agua Bueno, dale, Reco, yo ya estoy Sale, chicos, centro Listo Ok Agua, uno, dos Centro, uno Arriba, uno Ok Corriendo al turno Hackeando uno Listo el mío, Reco Listo el mío Falta agua Si, para que tengo dos Yo Listo el agua Presionando Acá Presionando Va Para que llego, para que llego Vayan directo Vayan directo Vamos directo Esta es jodida Acá, Reco, si puedo, en una mano Que esta se cierra rápido Listo, listo Listo, 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 listo Listo, estamos perfecto Estamos perfecto Voy arriba Regreso en posiciones Cambio pistola Agua, uno, tres Centro, tres Arriba, tres Arriba, tres Hackeando tres Hackeando tres Listo el mío Listo el mío Me falta el agua Vamos a matarle drones Vayan equipando Vayan equipando Ven equipada Listo Ya estás agua Ya estás Dale Está arriba Mendo Don, don, don Hackeando Hackeando No, espera, espera Esperemos el récord Dale, dale, dale Hackeando 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 Muchos drones atrás Recó Un toque Recó Un toque Chau Tienen pen Muchachos Vamos a tirar los pen Cristian Tiramos todos los pen Primero Y después Tengo la técnica Todo, todo, todo Todos los pen Todos los pen Todos los pen Y echaste la técnica Llegamos todos los pen Cargando la técnica Cargando la técnica Presione Presione La tengo La tengo Presionando Presionando No quiero presionar Ahí está Presionando 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 Me van a matar Los drones Ay, me mataron Los drones Matela 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 Si, señores Si Nos volimos los dos Nos volimos los dos Pero nos pasamos Si, justo Le di el último tiro Le pegue el tiro Y me mató El desgraciado Quedó un blanco Cargando Fue vital Ahí, eh Cargando Matela Que Ay, ya voy a subir El ojide Lo van a ver Que Morí Morí Cuando quedó La vida Blanca Matela A mi Que creen Que me pasó De que me Dispararon Los drones Me hirieron Dejó de disparar El personaje Yo dije Ya, se cerró Pero alcancé A volver a disparar Qué buen Qué buen Qué buen Qué buen Cuatro rifles Es una Esa pasada Mirá Si teníamos Los cuatro rifles El otro día Y dos armas En cada Slot Impresionante Impresionante Vamos Vamos al Vivac Me cargué Justo La vida Y justo Que quedaba Nada Was